Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal el ritual del fútbol y al día de hoy estaremos con la previa del compromiso entre la selección de ecuador y chile partido válido por la fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a catar 2022 este partido se llevará a cabo en el estadio rodrigo paz delgado a partir de las 16 horas la selección ecuatoriana llega esta nueva fecha de las eliminatorias sudamericanas obteniendo una importante victoria en condición de local ya que venció a la selección de paraguay por 2 a 0 resultado que los terminó ubicando en la tercera posición con 12 puntos con amplias posibilidades de poder clasificar a la próxima cita mundialista para este compromiso el director técnico gustavo alfalo recupera al defensa piero hincapié y al volante moisés caicido por su parte la selección chilena llega esta fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a catar 2022 con la obligación de sumar los tres puntos en condición de visita ya que terminó cediendo los tres puntos en condición de local al caer por 1 a 0 ante la selección de brasil actualmente la selección chilena se ubica en la séptima posición con apenas 6 puntos para este compromiso la selección chilena llega con algunas bajas importantes en su once titular ya que no podrá contar con eri pulgar y guillermo maripán y bien la predicción del canal para este compromiso entre ecuador y chile partido correspondiente a la fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a catar 2022 sin duda que la selección ecuatoriana viene realizando grandes partidos en condición de local así que se terminará quedando con los tres puntos derrotando a chile por 3 a 1 y bien amigos antes de finalizar con el vídeo me gustaría que comentes tu predicción de este compromiso entre ecuador y chile partido valido por la fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a catar 2022 te leo en los comentarios y bien conmigo será hasta una próxima ocasión y y Gracias por ver el video.